Hola mis amigos bienvenidos a mi canal en la cocina de pocha donde le ponemos sazón con el corazón y todo nos queda mucho mejor el día de hoy mi esposo les va a traer como el hace las carnitas claro está muy a su estilo y les aseguro que les va a encantar bien deliciosos verdad amor anda con sombrero porque pues aquí está haciendo mucho calor aunque está el aire espero no se escuche mucho pero vamos con los ingredientes y corre video bueno para estas carnitas vamos a necesitar carne de puerco especialmente lo que es el brazo del puerco costillitas y la pancita y cuerito ya tengo previamente sancochada la pancita o buche como tu la conozcas yo la sancoche antes también voy a utilizar el agua donde se sancocho pues para agregarse a las carnitas vamos a ocupar limones como unos 5 limones unas naranjas ya en el proceso les digo yo voy a estar utilizando este sazonador para ponérselas a las carnitas y sal por supuesto vamos a necesitar manteca y el caso y pues el remo vamos con el procedimiento en los ingredientes también se me olvidó decirles que le vamos a agregar unas hojitas de laurel unas 4 hojitas de laurel están grandecitas y pues la cabeza de ajo que ya les comenté este es el primer paso agregar la manteca al caso 8 libras de manteca y pues obviamente esta manteca es no está pues quemada bueno después de que agregamos la manteca vamos a esperar 15 minutos para agregarle la carne bueno mientras la voy a ir a preparar nada más es una leve sazonada así con el polvo y claro está que la carne de puerco que ustedes quieran hasta un puerco entero todo se utiliza patas, tripas, panza, cuero todo para hacer las carnitas bueno me quedo aquí poniéndole, agregándole el sazonador para no ser tan largo el video porque me temo que este si va a estar largo ya tiene 15 minutos la manteca tenga mucho cuidado al agregar la carne porque pues obviamente va a haber choque de temperatura mi esposo pues me está ayudando a agarrar la carne miren voy a agregar esta es de parte del brazo que mi esposo lo hizo corte así bueno cuidado el caso este está chiquito pero pues le vamos a agregar lo que quepa va a caber todo esto es para sellar la carne bueno mi esposo le va después de que le agregamos la carne hay que estarles dando así vueltitas con la pala para que no se peguen y a la misma vez pues se nos doren parejo dejen les muestro el cuerito ese no va no se lo vamos a agregar ahorita primero que sellen las carnitas o la carne que agregamos y luego vamos a agregar el cuero nada mas hay que darle dejar que se selle la carne aquí les voy a mostrar que tengo la pancita o el buche ya zancochado nada mas la puse a que se zancochara sin sal ni nada y posteriormente ya estaré diciéndoles cuando vamos a agregar la el limón y la naranja junto con el ajo entonces continuamos bueno hay que estar dándole constantemente vueltas a la carne porque pues no queremos que se nos pegue al momento de que se pegue un pedacito de carne va a arruinar todo toda la carne porque se ahuma entonces si hay que estar este es pues un trabajo constante de estarles mostrando pues como hace mi esposo las carnitas hay muchas formas de hacer las carnitas pero les garantizo que estas están super super deliciosas asi las hacemos y no queda para nada la carne con con un olor o un sabor choquilloso o rancio no quedan bien bien deliciosas miren ya va dorandose miren que bonita que bonito va agarrando el sellado vean el sazonador fue ligerito no es tanto y ahorita ya se están sellando y que guste hacer carnitas pues no es de dejarlo ahí ni tampoco es de unos minutos es un proceso es bastante carne entonces tenemos que estar pues al pendiente de la carne y mi esposo se los quiso traer como el hace y como prepara las carnitas meneyale meneyale y meneyale verdad amor el caso esta muy chiquito el caso para la cantidad de carne que estamos utilizando pues parece que quedo muy pequeño pero bueno luego a ver si compramos uno mas grande pero mientras tanto aqui nos va a servir este pues todavía falta agregarle los cueros y la pancita obuche pero necesitamos que este sellada la carne primero bueno les estoy mostrando ya la carne esta selladita espero se aprecia bien porque el sol no me lo permite muy bien ya quedo sellada la carne entonces ahorita vamos a proceder agregarle limon sal y la naranja entonces vamonos a la mesa para hacer ese procedimiento aproximadamente dos litros dos litros y medio le vamos a agregar para esa cantidad de agua perdón de carnitas y como les digo voy a utilizar donde sancoche la panza pero puedes utilizar agua agua limpa pues agua este es lo que salio de las mollejas o de las pancitas o del buche como ustedes lo conozcan le vamos a dar un aproximado esto esta caliente porque si le echamos agua fria pues va a haber un choque de temperatura si no queremos eso entonces le vamos a agregar cinco limones tres cinco limones ay el cuchillo lo dejo como lengua de comisario jajaja diez filoso cuantas naranjas le va a poner tres naranjas miren estan pequeñonas el agua caliente de lo que ustedes decidan vamos a agregarle los limones y las naranjas bueno le vamos a agregar bueno le vamos a agregar las naranjas el limon y la sal en este momento al gusto pero pues cuanto si no le dejan este la suficiente sal les va a quedar desabrido pero tambien no se pasen para que no les quede salada entonces entonces vamonos agregarle el agua el ajo y el laurel vamos a agregar el agua en este momento con cuidado esta caliente el agua obviamente la manteca tambien va a hacer pequeñas erupciones pero tengan precaución nada mas no niños alrededor vamos a agregar todo todo el agua voy a desbaratar bien la sal ahi esta ahora las hojas de laurel y la cabeza de ajo y vamos a mezclar dice que se le agregó el agua con la sal limon y el jugo de naranja ya vieron que mi esposo le agregó lo que es una naranja ya partida la aventó ahi y como unos cuarenta minutos la va a dejar a fuego bajito porque pues obviamente queremos que se cocine después de los cuarenta y cinco minutos ya le vamos a agregar la pancita o buche a las carnitas para que se integren para que se integren pues perfectamente ya le va a agregar el cuerito entonces el va a poner el cuero encima de la carne va a estarle poniendo todo el cuero a el le gusta cortarlos en tiritas pero bueno lo puedes poner entero como tu gustes entonces ahi que pasa? le va a dar una meneadita pues para que no se pegue la carne le va a dar una meneadita con cuidado no vas a revolver todavia los cueros verdad? se van a evitar con una medida se van a ir para abajo conforme vaya cocinandose los cueritos se van a ir para abajo asi que esos se van a quedar a encimita como cuanto lo vas a dejar ahi amor? luego no se unos unos 10 minutos como unos 10 minutos los va a dejar ahi? y para darle vuelta? luego chequeamos ok 10 minutos y volvemos bueno va en este momento va el a testear o a checar si ya estan los cueritos listos y miren ya estan ya estan bien suavecitos y se llevo nada como unos 20 minutos nada mas miren 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 perdonan perdon por la movedera perdone estamos con la grabadera tambien acuerdense miren vamos a probar con su permiso ay pero esperense no porque esta caliente vamos a partir un limoncito miren miren le vamos a agregar limon y tantita sal gustan? y bueno ya estan los cueritos ya en este momento los esta sacando mi esposo bueno miren como pueden ver la costillita ya solto el hueso ahorita lo que va a hacer mi esposo es que va a checar eh el buche y ya pues ya esta suavecito porque acuerdense que le di una zancochada y pues ya esta era nada mas pues para que se impregnara de los sabores de lo demas de las carnes y del cuerito y ya esta bien suavecito como pueden ver voy a arrimar la olla para sacarlo ya la vamos a retirar bueno ya estan las carnitas listas es de tu gusto si quieres subirle para que se doren mas pero ya estan ya quedaron bien ricas ya estan pedazos pequeños ya los vamos a sacar este acuerdense que lo que quede lo que quede de que se haya desbaratado aqui no se va a desperdiciar vamos a de aqui se van a salir este se van a de las surrapas vamos a hacer eh gorditas como dos horas y media se llevo en esta cantidad ya este tambien ya estamos sacando todas las carnitas bien delicioso todo miren aqui a la pancita o el buche le echamos sal, limon y salsa tapa tio pero eso es al gusto espero les haya gustado estas carnitas como las preparo mi esposo si hola amor estan bien deliciosas se las recomiendo sigan el paso a paso va a ser un poquito largo el video disculpen pero el proceso es largo cuantas mas o menos depende la cantidad de carne pero esta nos llevo nos llevo como dos horas aproximadamente pero estan bien deliciosas el cuerito quedo bien suavecito la pancita o buche la puse anteriormente a cocinar como unos veinte veinticinco minutos y que pues la sancoche y quedo perfecta ya con todo el proceso la carnita el chicharron todo espero les haya gustado y bueno si te gusto te pido que me regales un like te suscribas a mi canal y compartes mis videos y ya sabes que aqui en el patio de pocha los espero en la proxima adios 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 adios